Bueno amigo, aquí estoy una vez más, les había comentado que iba a ser otro video y que ustedes iban a mirar, se van a sorprender que es lo que yo voy a sembrar miren, fui a una tienda y conseguí esa semilla entonces dije voy a llevar y voy a probar a ver que tal va a salir para ver si si va a dar fruto o no va a dar fruto entonces dije le vamos a probar y así que dije bueno manos a la obra y a llevarlos y a sembrarlos y a ver que sale miren, no sé en el país de ustedes, no sé cómo lo llamarán no sé cómo le pueden decir, este es como la papas no más que por dentro es como pintillo, color cafecito con blanco esto es bien rico, bien delicioso entre caldo de pollo o caldo de res observen ya está saliendo todo donde van a empezar a salir las hojas crece de un buen tamaño, este bien alto y da unas hojas anchos este allá en guatemala le llamamos, si no estoy mal, malanga o cachcamote o creo que es la misma pero si eso le llamamos allá en guatemala entonces dije bueno es hoy o nunca porque la tierra está mojada, está húmedo entonces este lo vamos a echar en la tierra nomás, vamos a barbechar bien la tierra porque este se da un buen pedazo así bien ancho y para que así como ustedes ven este da bastante, la mata da bastante entonces de este tamaño hasta más grande entonces necesita la tierra estar bien barbechado un buen pedazo para que esto crezca bien, desarrolle bien en la tierra porque si no, si la tierra está duro pues va a dar pero bien pequeñitos entonces así no, entonces nosotros queremos una malanga o unos cachcamotes grande como esto o más grande, así que ustedes si pueden ver como ya viene el retoño ahí este acá a los lados viene todo y ahí van a ver ustedes la mata qué tamaño va a ser, bueno nos vamos a sorprender yo ya tengo mucho tiempo de no verlo y pues ahora dije, este me lo llevo y este es mío y me lo llevo así que manos a la obra, a echarle ganas y a seguir chambeando nos vemos en un nuevo, nos vemos en un ratito bueno amigos le voy a hacer, acá voy a barbechar en esta esquina y aquí es donde lo voy a poner, así que manos a la obra ahí la llevamos amigos, ahí están las herramientas con eso le estamos dando y aquí está la semilla y así va quedando el barbecheo donde lo voy a echar así va quedando, nomás que no puedo grabar cuando estoy trabajando cuando estoy barbechando porque no tengo quien me grabe estoy solo en este momento, entonces tengo que pausar el video y no tengo como ponerlo porque se me cae el teléfono se está haciendo un poquillo de viento pero aquí vamos así es como voy barbechando, así que nos vemos en un segundo bueno amigos entonces ahora ya estamos listo para echar la semilla de cachcamote en la tierra le vamos a abrir el agujerito aquí con la mano y luego vamos a sentar esto miren acá no tiene nada, acá es donde va a salir todo el retoño entonces la vamos a echar así, observen ya se va aquí en la tierra, bueno le voy a abrir un poquito más aquí y ya se va a ir ya se asentó entonces le echamos la tierra le vamos a poner, cubrir de tierra la tierra fino y así ha quedado, observen ya se desapareció entonces en unos días vamos a ver cuando van a hacer, cuando va a salir el retoño encima de la tierra así que esto fue mi siembra por hoy en esta tarde llevo mi herramienta, mi equipo de trabajo así que nos vemos amigos vamos a sembrar otras cosas y pues ahí van a ver qué es lo que voy a sembrar así que nos vemos en un nuevo video hasta la próxima y bendiciones por ahí